Liberaron a Ingrid Betancourt Por la danza de muchos millones Sarkozy hasta Colombia viajó Contactando a los secuestradores A través de Chávez y Uribe Fue un gran circo de varias naciones Los seis años de la secuestrada En poder de las Farc la templaron Tiro fijo ya tiene la lana Para seguir la vaca ordeñando Raúl Castro y otros camaradas Ya tienen sus barbas remojando El comunismo y el capitalismo Son sistemas corruptos y falsos El llamado neoliberalismo Para el mundo ha sido un fracaso La odisea de Ingrid Betancourt A los dueños del circo afichado Detrás de reyes y presidentes Ya los sabios de Sion han logrado Preparar el jardín floreciente Del Mesías que mucho han esperado La influencia del becerro de oro Al mundo entero ha encadenado El doctor Miguel Ángel Balbuena En sus versos lo había señalado Que era un circo de varias naciones Con payasos muy bien adiestrados Los actores no piensan dos veces Antes de aceptar el trabajo Ya se encuentra Ingrid Betancourt Allá en Francia feliz y sonriente En las selvas hay más secuestrados Que muy tristes esperan impacientes Que algún día sean liberados Pero no tienen billetes verdes En las selvas hay más secuestros La influencia del becerro de oro Gracias.